Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es sándwiches de medianoche. El sándwich de medianoche es un sándwich cubano que se hace con un tipo de pan especial, un pan que es medio dulce, que lo hacen a base de huevo. Entonces bueno, voy a hacer dos medianoches. Vamos a utilizar estos dos panes que son los panes típicos de medianoche. Voy a utilizar mostaza, pepino encurtido, voy a utilizar jamón, queso suizo y slice de pierna asada y mantequilla para untar el pan. Bueno, entonces el primer paso que vamos a hacer es cortar el pan. Le damos el pan. Y untarle lo que es la mostaza. A los dos lados. Echámoslo a dos lados porque la mostaza... vamos a utilizar mostaza amarilla, igual que como si fuera el sándwich cubano. La medianoche es como un sándwich cubano, lo único que cambia nada más que es el pan. Pero todos los demás ingredientes son los mismos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle entonces pierna. ¡No! No, es la de pierna. Bien. pierna de selva lo que iba es carne de selva asado eso es todo entonces ahora vamos a poner el jamón este es un jamón serrano dulce vamos a ponerle este también este no este es un tipo de jamón ahumado y este es el otro es serrano dulce así que vamos a ponerle ahí está ahora vamos a poner el queso vamos a vamos a picar el queso del mismo grueso ponemos el slide aquí ponemos otro slide aquí y estos dos pedacitos ponemos aquí vamos a desperdiciarlos y hacemos lo mismo con el otro ahora vamos a poner pepino ponemos un slide de pepino en el medio lo tapamos lo tapamos hacemos lo mismo y entonces ahora le vamos a juntar mantequilla bien pintadito use la plancha por 200 grados y ahora vamos a poner los anguises entonces ahora ponemos los anguises uno y lo bajamos suave para que el calor vaya aflojando el pan y para poderlo aplastar bien este pan así es medio dulzón es un pan que es como de un pan de huevo es el legítimo de medianoche tiene un sabor muy delicioso porque el pan es medio dulcecito y hace una combinación muy rica con los salados y el agrio del pepino y la mostaza una maravilla esto va a quedar como Dios manda que rico es el sándwich este este sándwich yo me recuerdo que cuando yo era joven en Cuba que iba a un nightclub por la noche siempre cuando ya casi se estaba acabando ya el horario de cerrar el nightclub yo siempre pedía la medianoche ayuda mucho porque uno se pasa por la noche bailando y tomando algunos tragos y después al final uno tiene hambre y una medianoche viene muy bien bueno ya están ya miren como se ha derretido el queso eso está muy bueno bueno ya viene lo fácil que es hacer una medianoche es lo mismo que hacer un sándwich cubano lo único que cambia es el pan jamón es de su preferencia yo me gusta mucho el jamón dulce en este tipo de sándwich mezclado con unos slides de jamón ahumado que ya viene mazala y de tipo serrano puedes usar el jamón de la noche también cualquiera es de su preferencia pero bien ya lo simple que es los pasos como que es lo que lleva el contenido y es muy rico y muy delicioso este sándwich de medianoche entonces bueno voy a probar voy a probar porque esto es una delicia pudiera decir a mi gusto personal que la medianoche a mi gusto personal me gusta más que el sándwich cubano me fascina el sándwich cubano pero la medianoche ayuda mucho el pan porque es un pan más suave y es medio dulce y entonces eso le da un toque un toque así delicioso que no lo tiene el sándwich cubano con el tipo de pan este esto es riquísimo me encanta en la medianoche un sabor delicado es un buen sándwich y entonces bueno ya vieron lo fácil que es si les gustó como realicé la medianoche si les gustó háganlo así como un desayuno un pan o un noche con una merienda o un batido de mango un batido de mamén o de plátano manzano o de papaya es exquisito con una marca con leche procesada es muy rico si les gustó entonces el video por favor denle un like suscríbanse comparte las suscripciones para que me ayuden escríbanme y déjenme saber cualquier duda que tenga o cualquier sugerencia que yo lo voy a ayudar así que bueno solo me resta decirle que hasta un próximo video y les deseo a todos mucha salud bye bye y voy a seguir comiéndome un próximo video un próximo video